Dani Díez, carta a mí mismo. Comenzará en tus inicios en estudiantes con tan solo 16-17 años. Estarás hasta los 16 años que logras tu objetivo y tu sueño que es fichar en el Real Madrid. Aprenderás de grandes leyendas como son Felipe Reyes, Sergio Doríguez, Rudi Fernández, Nicola Mirotic, el propio Sergio Llull. En la que te ayudará a llegar a firmar con un gran club como es Unicaja de Málaga, donde serás muy feliz, donde jugarás Euroliga, Eurocup, conseguirás la Eurocup en el año 2017, siendo muy importante en la final contra Valencia Basket. Después de esa bonita etapa en Málaga, donde eres muy muy feliz, fichas por Tenerife, pasas dos años donde es la peor etapa de tu vida debido a una lesión de espalda, vas a sufrir mucho, lo vas a pasar muy mal, pero esa experiencia te hará más fuerte para el futuro. Ir a Baskonia, un club histórico, a fichar por un club histórico, en el que vas a poder volver a jugar la Euroliga, en el que esperemos que sea un gran año para ti y para el club. El nuevo yo, Dani, le diría que el éxito no es casualidad ni suerte. Es una combinación de trabajo, constancia, esfuerzo y actitud positiva. Con la combinación de todas estas cosas puedes hacer que tus sueños se hagan realidad. Gracias por ver el video.